José Sanfilippo, una de las glorias del fútbol argentino Goleador del club atlético San Lorenzo del Magro Gustavo Guillén Actor, nuestro cómplice Vas a conducir una cámara oculta Donde va a haber distintos personajes Ahora te los vamos a contar Y al final como siempre le dirás Esto es una joda para video match ¿Sabes quien es Gustavo Guillén? A ver Si, me dijo Pide, al actorcito que sea ¿Cómo al actorcito? Se la pómoda, no, 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 no Esa es el pelota, que se los quiere No, feliz para ver lo mal ¿Sabes quien es Gustavo Guillén? No lo conoces Si, si, el actor, yo te di cuenta ¿Quién es? ¿Quién es? Son actor ¿Qué se los quiere? La verdad ¿De que juega? Ni siquiera tiene sentido futbolista hay una cosa muy divertida que es el juego virtual no está en realidad pero está ahí después te vas a poner una pelota si es una pelota que habla mira que miro la pelotita mira lo que hago con vos ahora te vamos a dar ¿qué harás que estás haciendo? claro, ¿qué estás haciendo? esa es hora, ¿qué estás actuando? ¿cómo fue lo que ponía? ¿qué harás que estás haciendo? me encanta yo voy a venir acá en un ratito y voy a conversar con vos y voy a hacerle creer que este es un problema por favor que lo conoces hace falta que lo conoces así que el privado se siente bien hola, hola ahí llega Gustavo ¿qué haces, papá? ¿qué haces todo bien? no, por favor yo te lo agradezco mucho a vos vos es que van a llevar salvo una distancia con vos por supuesto yo jugué este jugué el fútbol en una época en Chacarita jugué el fútbol en Chacarita, Gustavo en un solo partido en tres jugaste tenés que estar en pura hacer una película también estoy sed bueno, eso es para hacer de ver para hacer de ver porque vos sabés que a mí me dicen un poco el pantalón argentino bueno, vamos a ir con nosotros mirá sí, sí no vemos bien el problema hola, San Filipo hola, Don José el programa quien hizo más goles lo tienen que saber no fue Maradona no fue Reintelé fue San Filipo déjense de joder mira qué programa mira el conductor buenas noches buenas noches hola, hola queridos amigos bienvenidos a Hola San Filipo hoy tengo un programa bárbaro espectacular con invitados para no perdérselo y además jugaré al fútbol con lo último de la tecnología traído de Europa a la pelota virtual interactiva hoy trajimos un galán que enloquece a las pibas Gustavo Guille un recluso procesado por canibalismo el señor Dani Andorni el Anibal Lecter argentino adelante con nosotros el pugilista el Rubi Guevara esto es todo era joda para que hiciera mirá 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 que ando bien cómo está bien un gusto tenerte acá yo voy a hacer un jueguito con la pelota la voy a llevar en el hombro todo este tipo de movimientos y algo que realmente ahora mirá mirá le dicen que está jugando mirá le dicen que después le colocan la pelota mirá no campeón y después y después el aveja y después tac tentó animal bueno me parece bárbaro quiero decir a vosotros que mis nenas para mostrarte la forma y la manera de ejercitarme que yo tengo en casa trajo las nenas para ejercitarse lo hacen saltar a san filipo estoy enterado y recuerdo que pasaste por un equipo de primera división no es fácil para un actor como si en chacarita no chavita no jugué a mí me habían dicho que vos habías jugado un partido en chacarita te informaron mal porque yo la verdad que no sé es algo que aborrezco es el fútbol que me parece un deporte harta por firmar una película con antonio banderas por lo menos se escuchó un comentario me llegó a mis oídos que el éxito tuyo en este momento o sea que todo y bandera se ha fijado en vos pero realmente estoy confundido porque son yo me sentiría orgulloso de tener acá una persona que va a trabajar con antonio bandera un tipo a nivel mundial además sería para vos este algo maravilloso yo inaugurando acá estoy bien me siento bien y de te repito o sea no pero si te dieran esa propuesta no la aceptaría no de ninguna manera no de ninguna manera acá el amigo darian dornick canibalista antes que nada quiero hacer una breve reseña a san filipo de cómo me metí en esto del canibalismo yo era jugador de rugby fuimos a jugar un cuadrangular al áfrica mira todo casi central norte de salta juega el seleccionado del congo y zayde termina todo con un asado y me acerco a la parrilla de puro para pinchar algo y pruebo eso y dicen qué tripa gorda molleja y dice no es el leisman el leisman el juez del leisman y dije y llen cayó bien y digo que es sabroso y me dice mira ahí tenés tripa gorda de riñoncito y al que le quería entrar y me metí con mis amigos con los tipos me quedé a vivir allá y me tiene esto del canibalismo que lo recomiendo porque es saludable es no grasa es comida en bajas calorías es no magra es una cama y ahí viene el musical que lo estuvimos ensayando en la cárcel que luego no sé en qué momento viene el musical de Aníbal bueno esto lo vamos a estrenar en el mes de mayo más o menos en el Ola Menví y estás invitado San Filippo a vos y toda la gente de San Lorenzo con todo gusto quiero ver el espectáculo como es mira va a cantar Aníbal Lécter yo soy un asesino y vengo a morfar como camo humana con pimienta o sal bailando roca no me quiero presentar yo soy Aníbal Lécter pero vivo en castelar es Aníbal, que caníbal menos voy a morfar que cagazo si una oreja me cae mal después me tomo un uva a sal Aníbal, que voy a comida Aníbal, quien sabe por la barriga soy Aníbal y ya es hora de cenar un par de tiernas a la Provenza la verdad me gustaría hacer un jueguito con el amigo va a ser un jueguito miran que termina esto esta mágica yo juego con la ruta te la paso a vos vos haces el jueguito con el hombro te la tiras arriba cabecías te animás? se había atacado Guillén al alto me va a patear un penal a Guillén un penal que no existe ahí a la derecha fue gol hermano ¿qué pasó? ¡ah! ¿qué pasó? ¡ah! corte corte ¿qué pasó? ¿qué pasó? enfermería ¡ah! me parece que me toque no, no me toque no me toque enfermería me toque la cara de José no hermano llamá a alguien che, por favor ya como tengo los dedos ¡sale! che, escuchá esto es una joda para Marcelo Tinelli hermano ¡es autilipo! creí que lo arregló mirá ¡es autilipo! pero vos me estás jodiendo a mí ¿te te das cuenta como tengo la muñeca? mirá como tengo los dedos ¡qué joda! ¡joda las pelotas! ¡todo saben acá lo que estoy pasando! decíme si te duele vos ¡ah! ¡pará, pará, pará, pará! opa, opa ¡pará, pará! la pelotita está quebrado flaco me parece ¡oh, está quebrado! pará, pará, pará ¿qué tenés los rasos ejes en los ojos? ¿el chodeo lo podés mover vos? no, lo tengo así ¿no ves que no puedo hacer nada? Marcelo Tinelli ¡ay, me duele! la verdad esto se hizo y se hizo creo que a la perfección y lástima que este muchacho se haya dislocado la mano se haya no sé si quebrado o algo lo lamento le pido disculpa en nombre de Biomatch a este muchacho a quien uno Guillén un fenómeno un fenómeno realmente este teleespectáculo pará, pará, pará no, no, pará nada yo quiero saber quién es el responsable de acá vos sos el conductor ¿quién es el responsable? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ¿qué mira? ¿qué mira? ¿qué mira? ¿qué mira? ¿qué mira? que te cago a trompadas ¡ah, voy a todos los que están acá! ¡vení acá! la cara es... electrodomésticos no te cagas bien pero me lo sé por donde me lo paso el electrodoméstico en qué hora es como importa a mí antes me hacía una cosa te vienes una cosa San Filipo pará yo no se ve nada yo no se ve nada vamos eh, sinceramente es número uno, boludo ¿qué pasa? guillén quédate acá quédate acá porque te van a dar a todos vos sabés que estoy en juicio con Tinelli yo ¿sabés que estoy en juicio con Tinelli? no, la verdad no ¿te acordás el Kling Karnas ese? él a Guillén el Kling Guillén era y me cagó y estoy en juicio con él nadie lo sabe nadie puede saber no, bueno, lo tienen que saber lo saben ahora vos también lo sabés pero hacete atender ¿qué me hago atender? si tengo la muñeca quebrada mirá como tengo los dedos mirá mi dedo ¿lo ves? ¿te podés calmar? sí, sí te podés calmar te pido por favor te pido por favor déjame que respire bueno, va déjame que respire un poco y te voy a decir que esto es una joda para idiomas me lo hicieron comer hijo de puta la verdad me dijo yo creí que se había cogido la muñeca en ustedes tan fuerte no pateo la verdad estos son un fenómeno chao Marcelo un abrazo chao chao chao